simplemente quiero que sepas que para tener agua caliente tienen que encender el calentador del patio también en francés podría decirse por favor de les chaudez vos desea lumer lechander de patio amigos ahí está una leyenda como monte a todas estas te estarás preguntando seguramente porque tengo esto así no porque lo tienes en el canal de él podrás descubrir yo tengo la culpa con el resultado final y dije bueno maría muchas gracias salir con el pelo así ya que tengo que esperar 45 minutos aprovecho y lo hago hablando claro así es esta vida así es así es un manguito clásico maracatón amigos hablando claro una entrevista porque dicen la verdad un pollo claro lo dice claro esto deja hablando claro yo siempre empiezo las preguntas para que tú te explicas feliz pero esta vez como hay mucha gente quiero que me digas cuánto te mide el pena y ya que es que me hace mucha gracia que la gente piense después que diga todas sus cosas y demás sabiendo cuánto te mide el pene que ya me juzguen no claro dependiendo de eso vale quiero decir que le dije a todos los que están aquí que se medirán el pene espalmado para que y con total sinceridad si 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 mira yo la primera vez que me di el pene bueno la primera vez no sé si era la primera vez pero de la que yo me acuerdo con 15 putos años te lo digo con los decimales joder obviamente vale pues 17 con 8 con 15 años con 15 años y ahora si te digo la verdad creo que no me ha variado ahí se quedó amigo amigo yo sigo siendo el rey yo sigo siendo el rey el más récord de pene bueno después de que la gente sepa cuánto te mide el pene empalmado en erección quiero que me expliques tu comienzo en youtube y todo eso vale como fue mi comienzo el por qué empezaste en general y que hace yo empecé esto es largo eh más pan de todo más enuncios claro yo empecé porque me gustaba ver los videojuegos tal niños ratas y empecé subiendo Call of Duty hermano imaginate eso es Call of Duty Black Cops 1 eso es increíble eh eso es increíble eso es puré fíjame yo creo que he recorrido todas las categorías después yo he pasado mucho tiempo con este hombre con el Dionis y nos hacíamos putadas nos hacíamos putadas y dijimos hermano si tuvimos ya nuestro canal de gameplay si vamos a hacer uno de bromas ¿tenías un canal de gameplay los dos? nos hicimos un canal de gameplay él y yo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? hay fresh clan ¿sigue? no, no lo quitamos nos sigue pero hay por ahí algún video joder y después de eso pasamos a las bromas que es lo de RyanTV que todo el mundo nos conoció hasta que ya el tema de las bromas ya tú sabes hay gente no pero explica lo mejor porque hay gente que no ah guay guay entonces vale yo empecé con el tema de RadeonTV de las bromas con Dionis pues ese es su nombre completo te opslides y yo empecé yo empecé con Dionisio ¡joder! a hacer las bromas ¿vale? wex inamos con la tontería tíos No teníamos idea de que íbamos a llegar a algún lado o tal. Lo hacíamos por la gracia. Ya que lo hacemos normalmente, ya que lo veía gente y que se ha río de nosotros un rato. La cosa fue yendo guay. Nos matábamos, la verdad que nos matábamos. Tuvimos un paroncito de bromas porque dijimos, escúchame, yo te parto a ti la cabeza, tú me la partes. Hubo semen en la boca, semen en la cara, meaban el champú, gel, con de todo. Y decir que eran de verdad. Ya cada uno, si quieres, se la creían. Después ya la petada. ¿Cuántos suscriptores llegaron a tener? Llegamos a tener, llegamos a los 200.000. 170.000, 180.000. Conseguimos 100.000 en menos de 3 meses. La tuya. Pero si tienen 190.000 ahora, no? Porque eso ya es la reserva. La reservita que hay un poquito a poco. Y con lo cual, es que fue increíble porque nuestro final, un poco de eso, fue cuando más crecimos. Imagínate. O sea, lo dejaron porque estaba hasta la polla y ya iba a ser seguro. Y yo, estábamos hasta la polla, veíamos que había gente. Uff, ahí ya reculaste. Y la cosa, ¿cómo? ¿Qué gente? Vale. ¿Tú quieres que hable claro? ¡Claro! ¿Tú quieres que hable claro? ¿Tú qué? Vale, mira. El mundo de YouTube empezó muy bien y cada vez va peor. Va peor en algunas cosas y en otras, pues sigue así o va mejorando. La gente, como por ejemplo, ¿cuál es el... El sol 10. Vale. ¿Wil del sol 10? Sí. Es un hijo de puta. A ver. Escúchame, porque es que me voy a sentir de puta madre. Es que voy a soltar una cosa que no he podido soltar nunca. Claro, es eso, ¿no? Es para esto el vídeo. Escúchame. El Dion y yo, haciéndolo las bromas, matándonos. Bueno, échale tú tus 50.000, 60.000, 70.000 visitas. A lo mejor 100.000 y después veíamos gente, como por ser un chaval y una chavala, que empezaron después que nosotros, pactados, porque eso se ve que está pactado, empiezan a subir bromas. Pero bromas de mierda, loco. Bromas que, yo como te he dicho antes, se me en la cara, lo otro. Ella tendrá se me en la cara. Pero sin ser una broma. Pero sin ser una broma, ¿eh? Con lo cual, y yo, nosotros veíamos a esa gente y nos frustrábamos porque es que la gente se lo creía. Y a nosotros, pues, no después. Había gente que no se lo creía y gente que se lo creía. Nosotros, no, es la pela, lo que piensa la gente porque que tengo que aguantar esas cosas que después nos las tomamos bien porque yo se las hacía a él, él me las devolvía. Y así. Después, el amiguito gran bomba con el tema de bromas. Algunos más te digo, el chico gamer. El chico gamer, bueno, pues, nos copió bromas. Sus bromas superaron visitas de las nuestras. Por cierto, por el puto YouTube, porque YouTube no nos ponían relacionados a ningunos vídeos. Pero, porque llegamos a un momento en que ya YouTube empezó a ponerse hijo de puta con el tema de que si pene, que si broma, que si semen, que si tal. Pues, hermano, no podíamos subir ninguna broma de Radio en TV. Es que Radio en TV eran bromas perras. Siempre decíamos, bromas perras, bromas perras. Que voy a subir, pegándole un tortazo con nata, ¿sabes? Y con lo cual dijimos, mira. No le hablo a Dios ni durante 24 horas. Se cabrea. Se cabrea y sale mal. Dejamos de hablarnos. Ya dejamos el canal un poco ya de lado porque es que dijimos, tío, ¿qué coño hacemos? ¿Y ahí qué pasó? Y ahí, pues, yo, por ejemplo, empecé a estudiar barbería, que es lo que me gustaba. Y yo, y a mí me gustaba subir vídeos, tío. Y yo tenía mi público y tal. Y dije, mira, esto no se ve en España, un canal de belleza masculina en España, no los hay. ¿Qué belleza? Hermano. No, mejor dicho eso. Imagínate, Radio en TV estaba en sus finales, ¿vale? En sus finales que nosotros, pues, intentábamos, yo qué sé, otra vez un poco arrancar y subir y eso. Pero no había manera. Con lo cual, Dios ni se creó su canal, yo me creé mi canal. Porque dijimos, hermano, el partner para uno dividir, cada uno hacerse su canal. Y también él sube las cosas que le gustan y sube las cosas que me gustan. Yo empecé subiendo. No se ve ni lo que iba a subir, hermano. Reaccionando a cosas, famoso Butterfly Channel. Chua, leyenda. Imagínate. Y después, Dionisio me dijo, hermano, tío, sube cosas de peluquería, tal, no sé qué. Y yo dije, ¿y por qué no? Si es lo que me gusta, es lo que estoy estudiando y encima, pues, se los voy a enseñar a la gente. El primer vídeo de peluquería que hice, un millón de visitas. Sí, el abrazo es para mí, hijo de puta. Aquí, si no, no sale. Una familia, una felicidad, plasmada, ya está. Simplemente, tú seguiste tu camino, lo que tú querías. Y encima, a mí cada gente le gustaba. La cosa que a mí más me gusta. El canal de él ya lo tienen ahí debajo ya, el vídeo, para que vean esto. Y nada, ¿cuántas fans has tirado? ¿Cuántas fans me he tirado? Pues fío. Hostia, que no quiero hacer un trinito. Yo te voy a preguntar si te has tirado alguna fan o una seguidora, porque seguramente sí. Sinceramente, no me he llegado a tirar ninguna fan. Eso es, cállate. Te conozco por los vídeos y tú ya has dicho, bueno, pues te meto al simple. Una. Una. Totalmente sincero, nada. Que confío en ti. Yo soy una persona muy fiel y... Joder. Qué obvio. Ahí, ahí ya. ¿Youtuber que odie? Algún youtuber que odie. A ver. El que más. El que más odio. O el top 5. Uf, el top 5 me hace jugarme la más, cabrón. Ahora mismo, como no estoy muy metido en el tema de YouTube, no es que tenga alguien ahí. Pero, a ver. Yo empezaría por el primero, que yo creo que es como muchísima gente, el Dallas. Te voy a decir los 5. Es que por top 5. Top 10 si quieres. Ponemos Wilder Soldier. Me lo he esperado. Vale. Gran bomba. Gran bomba. Hombre, ahora es Hawker, ¿no? Que lo veo. Ahora es Hawker, hermanito. Y es que después odio, que odio a tantos youtubers que es que no me sé ni su puto nombre, hermano. Porque es que el estilo de estos que hacen... Todo lo mismo y es una... Ahí está. Todo lo mismo y es una puta porquería. Después, por ejemplo, al Chico Gamer. David, lo siento mucho, pero te pongo... No te gusta. Porque ya no me gusta tampoco, es que de verdad no me gusta. La gente que hace vídeos según la moda más de YouTube, a mí no me mola nada. Se llama Chico Gamer y hace broma. ¿Estás lista? Bueno. ¿Y vos ahora mismo tienes novio? Sí. ¿Cuánto llevas con tu novio? Llevo 2 años y 10 meses. Joder, como yo acá a tu lado. Sí, sí, si lo digo mal me mata. ¿Y crees que te va a dejar después de la entrevista? No. Yo creo que no. ¿Y cómo lleva ella eso? En plan, lo de YouTube y tal. ¿El tema de YouTube? Sí. Pues a ver, la verdad que lo lleva bien. Sinceramente, lo lleva bien. Lo que pasa que yo soy un tío muy cabrón. Y cuando estoy con ella, es cuando me pongo a editar. Joder. Increíble. O sea, tú lo voy a ir a contar y te he editado. A ver, más o menos. Un poquito. Cuestión de prioridades. Pero eso sí, después ella... Era con ella. Después ya... 17, pero... 17, 8. Tío, tío. Y felicidad. Pero sí, la verdad, muy bien con ella. Ella me apoya con el tema del canal. Es importante, tío. Y nada. Ella incluso me dice hasta que suba más vídeos. Porque es que soy un vago, tío. Quiero que me cuentes cuál ha sido tu peor experiencia en tu vida. Lo peor que te haya pasado en tu vida. Mi peor experiencia. Lo peor que te haya pasado en tu vida. Joder, por lo peor que me haya pasado en mi vida. Pues la verdad que yo diría el tema de cuando yo tuve ansiedad. Que yo lo pasé fatal. Pero porque, hermano, yo no sabía que yo tenía esa ansiedad. Y yo pasé de 81 kilos en dos meses, te digo. De 81 kilos a 70 kilos. 69 kilos en dos meses. Perdí más de 5 kilos. 5 no, 10. ¿Eh, coño? Más de 10 kilos. Escúchame, tanta perveta que me estás dando. 10 kilos, hermano. 10 kilos, hermano. Pero lo peor, ¿sabes lo que es? Con toda la paranoia de la ansiedad, me vi un ganglio. ¿Sabes lo que es un ganglio o no? Un bultito. Un bultito. El pubis. Y yo no tengo otra cosa que hacer. Mira el Nintendo. ¡Cáncer! Bueno, pues, creía que tenía cáncer, hermano. Yo pasé un tiempo fatal. Se me juntó lo que es la ansiedad con... Y yo, yo me iba a morir. Yo, te lo juro. Claro. Yo decía... Yo no pensaba en el futuro. Yo decía, hermano, que quiere ver, yo me iba a morir, que esto es una puta mierda. Hasta que ya, que al médico, el hijo puta al médico me dijo, mira, una revisión, dos meses. Y yo... ¿Una revisión? Una revisión, para hecho, con el especialista, dos meses. Y yo decía, hermano, me cago en la puta. Bueno, pues, pero dos meses, dos meses súper rayados. Voy y me tenían que hacer una... un escáner, ¿vale? Y el novato, pues, mirándome, me dice, pues, no tenías nada. Esto es una tontería de ganglio. Y ya, pues, felicidad y al mismo tiempo me cagué en la puta madre de... De estar a... Haber perdido tanto tiempo, ¿no? De todo el mundo. He perdido mucho peso, he perdido tal y... ¿Y por qué te dio ansiedad? A ver, a mí me dio ansiedad porque yo empecé en el primer trabajo que yo tuve, ¿vale? Empecé a currar con un barber que estaba allí. Y, hermano, yo, hacia los degradados, mejor que él. ¿Te estoy hablando claro? ¿Mejor que él? Sus clientes se venían conmigo. Y yo llevaba a mis seguidores allí. Bueno, pues, total. Él, como que me despreciaba mis cortes, ¿sabes? Decía, esto es un poco sucio. En plan, despreciando a mí. El total de la jonera. ¡Ah, está, está, igualito! Pues, total, que una vez ya estuve con un seguidor mío, le hice un corte. El corte, la verdad, que le quedó bien al chaval. Pero estaba, él no está súper frustrado. Y le dijo al chaval, mira, tú lo que tienes es un pelo de mierda. ¿Él se lo dijo al no? Sí, sí, un pelo de mierda, así, a un seguidor mío. Y le dije, sí, escúchame. Esta tarde vengo por las cosas y me lo llevo todo. Pero yo lo pasé fatal. En plan, yo a ti te lo cuento haciéndome el guay, pero yo ahí llorando, yo pasándolo mal. Porque yo estaba súper frustrado. Imagínate, yo trabajando, el primer curro que tengo, digo, yo voy a perder el curso porque yo estaba aguantando mucho, aguantando mucho. Y después se me juntó un colega mío, abrió una barbería, yo le estaba, yo le estuve ayudando, yo ando ayudando mucho. Pero yo, como si trabajara 40 horas, hermano, de lunes a sábado. Y yo cobraba 200 pavos como mucho. ¿A la semana? Imagínate, se me juntó. ¿A la semana o al mes? Al mes. Se me juntó una cosa con la otra. ¿Por qué trabajabas ahí? Pues que hermano, eran colega mío, yo. Sí, colega. Se me juntó una cosa con la otra, no veía nada y yo estaba pegado con el tema de eso. Hasta que ya, pues, por ejemplo, Dionisio, mi novia y gente cercana, pues me dijeron, tío, es pavila, compadre, vete de aquí, salte de aquí y tal. Y por eso tuve toda esa mierda. ¿La ansiedad y qué haces? Sí, la ansiedad también, por ejemplo, también tenía los vídeos de YouTube que tenía que subir, que tal, se me juntaron muchas cosas que yo soy muy vado. Me agobiaba mucho. ¿Cómo lo solté? Sí. Pues cuando ya me dijeron que eso, que no tenía nada, la ansiedad y eso, porque como vieron que bajé mucho de peso, yo estaba también cagado porque yo decía, a veces va a ser el mismo cáncer ese, ¿sabes? Que es que pierdes peso. Pues imagínate mi cabeza como estaba, tío. Y yo ya, pues, tenía todo entrelazado y para mí era eso. Y ya, pues, el nota me dijo que lo que tenía era ansiedad y me quería mandar pastillas y todo, en plan, tipo, Sanax y cosas de este. Le dije yo, ¿qué va? ¿Qué me lo vas a mandar? Empecé a tomármelo todo un poco con más tranquilidad. Vale. A preocuparme sobre todo de las cosas que puedo controlar, de las que no puedo controlar, pues ya no me preocupo. Exacto. Y nada, hasta el día de hoy estoy bien y... Amigo. El negro es... Sinceramente, no tengo que hablar, ¿qué suele decir? El manique. Un acerchito. ¡Cumbra! ¡Perfecto! Contra la ansiedad. Dale, dale, dime, niño. Bueno, ya todas estas... ¿Cuánto? ¡Venga! ¡Adomilio! ¡Yo! ¡Rosario! Después de todo esto. Sí. De todas estas preguntas ya te conoces un poquito mejor ya. ¡Perfecto! Sobre todo el 17,8 es algo muy importante. ¡Acuerda después de 20 minutos! Y de seguir, ¿eh? Lo está visualizando, hermano. Pues yo ahora mismo tengo una lista. Ruimán, number one, number two, number three. Quiero saber qué cambiaría de Dionisio. A ver... A ver, yo a Dionisio llevo mucho tiempo con él y yo lo conozco perfectamente y yo, por ejemplo, sé cosas que a lo mejor él debería de a lo mejor cambiar, pero él es así. Pero... Un fiel abrazo. Un fiel abrazo. Un fiel abrazo. Un fiel abrazo. Simplemente. Simplemente mafia de Monty. ¿Has visto la siga por detrás? ¡Taaah! ¡Taaah! Salsito más bonita es lo que es, hermanito, mijasito. Prosigue, ya que nos hayan impidido. Bueno, pues yo lo que cambiaría a lo mejor de Dionisio es la empatía, que muchas veces a lo mejor piensas mucho en él y eso, y que también es un cabrón. La empatía, ¿mía o tuya? ¡No! ¡Joder! Es que no he entendido, en plan, mi empatía, que me pienso más en tus cosas, dices tú. No, en realidad, que en plan tu egoísta, creo, de ahí. Ah, que yo, pues no me diga empático, cabrón, ni me gusta. Que te falta empatía, tío. Que te falta empatía, yo no entiendo. Vale. Que eso, a lo mejor, te pongo un ejemplo de este cabrón. El cabrón necesita un mueble nuevo, ¿vale? Y yo vivo a media hora del IKEA, ¿vale? O media hora de una tienda de muebles, ¿vale? El hijo puta, pues me dice, Pablo, tío, quedamos hoy un rato, y yo qué sé, nos damos una vuelta. Entonces, me hizo un centro comercial que estaba al lado, y de paso, pues, miramos algunas cositas allí en el IKEA. Después, voy al IKEA, te compro medio IKEA, en mi coche todo el IKEA, y para su casa. Sin preguntarle nada. A ver, ¿te lo puedo responder en mi vídeo? Sí, vale, es tu vídeo. ¡Ah, mate, tú sabes! Son cosas de familia, ¿verdad? Son boberías. ¿Y este es lo del IKEA, que se compró cosas, muchas cosas? Sí, ¿eh? ¿Cuánto dinero? Yo, tío. Sí, sí. ¿Yo cuánto dinero tengo? Sí, sí. Ahora mismo, actualmente. Quiero que me digas, ¿cuánto es lo máximo que has ganado? ¿Lo máximo que he ganado? ¿Con YouTube? ¿Pero del tirón o...? ¿O una promo? Vale, vale. ¿En el barren o lo que tú quieras? Vale. ¿Y lo que cobras ahora normal? ¿Y ya lo que cobras en la peluquería? ¡Joder! ¡Joder! Vale, 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 vale. Bueno. ¿Estás hablando más claro? ¿Haciendo hasta? ¡Joder! 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 ¿Haciendo que se quite esto? Vale. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué quieres que te diga antes? Hombre, la pasta de YouTube. Lo que más has ganado en YouTube o en Radio TV o en una promo… A ver, por ejemplo, con mi canal lo que más he ganado es cuando he ido a Turquía que he ganado 1.000 pavos. Me han dado 1.000 pavos por ir a Turquía y grababa 3 días y Dionisio se vino también conmigo. Es que tengo un egoísta, cabrón. ¿Valora lo que te han dado y lo que cuesta el viaje? A ver, que sí, que está claro. ¡Joder! Pero que lo digas. Los billetes fueron en Turkey Highland, de puta madre, que serían… ¿Los billetes cuánto ponía, Dion? 800 pavos. 800 euros y devuelta por dos. Y yo, 1.000 más 800, más… échale… 3 días de hotel. 2.000… Transporte, el… 2.500 pavos. Fulgoneta casi de lujo. Todo Mercedes, todo de puta madre. Y la experiencia también. Y la experiencia que nos llevamos. Y el vídeo es 7.000 visitas. Chacho, 9.000. Increíble. Hay ciertos de Perú, no le gustó esto. Es que, tío, hablando sinceramente, mi público tiene entre 18 y 25.000. Si estás calvo entre 18 y 25 años, que estás muy mal. El vídeo que menos tiene de visita en mi canal es el suyo. Pero porque ellos también te dijeron… A ver, sí que es verdad que ellos se metieron demasiado en el vídeo, me dijeron todas las cosas que tienen que poner, miniaturas, títulos… Y con lo cual, ya tú sabes que… Hombre, ellos pagan por eso, pero… Como uno mismo, entiende su canal. No entiende otra persona. Exacto. Yo pienso igual que tú vas… Y para el mes en YouTube, ¿cuánto…? ¿Al mes en YouTube? No vivo de YouTube. No vivo de YouTube. No vivo de YouTube. Está claro que no vivo de YouTube. El mes bueno, pues te puedo pillar los 200, 250. Y el mes así, más normalito, peorcillo. 150, raramente baja de tiempo. Subo mis tres vídeos, mis cuatro vídeos al mes. Que por eso he dicho, tengo que subir algo más. Claro que tú tienes… Sí, típico, mis suscriptores. Tendré 136.000 y tal. Y después, por ejemplo, con la peluquería… Eso es importante. ¿Cuánto poner la peluquería? A ver, con la peluquería… Dependiendo si en ese mes he tenido comisiones o no. Pero mi sueldo base son 1.070 pavos. Está bien, ¿no? 1.070 pavos… Soy milurista, más promo Turquía, más 200 euritos… Voy tirando. Me invito a comer. Joder, qué leyenda. Ya lo voy. Amigo, creo que yo me tengo que quitar esto de la cabeza. Sí, la verdad es que ya toca porque se te va a caer el pelo, hermanito. Nada, ya les digo. En el canal de él, el cambio increíble… Lo vais a afirmar en calores. Y nada, muchas gracias. Gracias, gracias a ti, amigo. Por haber venido, te lo juro. Sé que es tu vídeo, pero me haría mucha ilusión que vengas al sed y despida el vídeo. Venga, venga y venga y diga una palabra… Pero si vas a aquí. Sí, sí, claro, claro. Encima de tu rodilla, María Gracia, también. Yo me voy ya, ¿vale? El 15 de rodilla.